¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás vaquero? Bien también, nervioso, otra vez nervioso ¿Están nerviosos? Platíquenme de la noche de knockout Es una función imperdible, vienen peleadores de talla internacional, clasificados mundialmente La pelea de estelares entre Ironodo Matsunaga, el actual campeón del continente asiático y de Asia Perdón, de Japón, campeón nacional de Japón Se enfrenta a un peleador muy duro, el vaquero Navarrete, el tocayo de Fer Entonces es una pelea imperdible, los peleadores japoneses son verdaderos kamikazes Siempre van al frente en busca de la pelea y los mexicanos somos peleadores igual, somos guerreros aztecas Son guerreros aztecas precisamente Entonces esa noche en la UAP va a ser una noche muy emocionante donde cada pelea va a sacar chispas Y esa es la pelea estelar, pero las demás peleas van a ser emocionantes de campana a campana Tanto la de Fer, la mía y las demás peleas que va a haber ese día ¿Cómo te sientes, vaquero? ¿Qué te puedo contar del evento? Digo, voy a estar yo, voy a estar Raúl, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren ver? Sí, pero me siento otra vez nervioso, digo, porque estuve un poquito fuera de ritmo Pero ya que estamos otra vez a la promotora, a los médicos, más que nada por el accidente que tuve Pero me permitieron regresar con más fuerza Con más fuerza ¿Qué tal se han estado entrenando para este evento? Porque como dicen, vienen boxeadores japoneses Ustedes se van a enfrentar a boxeadores de la Ciudad de México que también son muy aguerridos Sí, así es, los peleadores chilangos son peleadores muy fuertes Que son, bueno, la Ciudad de México ha tenido gran cantidad de campeones mundiales Es potencia a nivel internacional Entonces cada vez que se para un peleador de la Ciudad de México en cualquier parte del mundo Es de respeto Entonces tanto Fer como yo tenemos unas pruebas muy duras el 30 Pero nos hemos preparado muy bien La preparación ha sido muy intensa Entonces vamos fuerte tanto físico como mentalmente Y pues el 30 vamos con una sola idea que es ganar ¿Ganar? ¿Tú a quién te vas a enfrentar? Igual es un chilango Un chilango No, no lo conozco Se llama Israel Israel Huesca creo Pero no, no, no Pero pues es que es del DF Entonces sí hay que estar Ah, y luego del DF te imagino, es el peor, ¿no? Platíquenme de la promotora ¿Cómo es que deciden armar este evento esta noche de knockout? Bueno, la promotora que está a cargo de licenciado Christopher Rivera La promotora ya ha tenido varios eventos aquí en la Ciudad de Puebla Y eventos de muy alto nivel A nivel internacional Entonces esta no va a ser la excepción Yo creo que la empresa ha acostumbrado a la fanática poblana Siempre a traer eventos de alto calibre Entonces esta ocasión en la Arena UAP En un recinto muy grande En un recinto que está por reinaugurarse Lo que antes era el polideportivo Hoy llamada Arena UAP Entonces es un recinto increíble Las instalaciones están de primer nivel De primer mundo Entonces a nosotros como peleadores Eso nos llena de alegría y de emoción Presentarnos en escenarios así Porque nos motiva a seguir adelante, ¿no? El sueño tanto de Fer como el mío Es algún día pelear en Las Vegas En escenarios así Entonces pues que desde Nuestros inicios estemos peleando En escenarios de esta magnitud Nos llena de alegría Entonces pues agradecidos con la empresa Con Promociones MX Por esta gran labor que están haciendo Tanto en Puebla como a nivel nacional Porque también hay un evento Un torneo de super gallos En el sector profesional Que es el único a nivel nacional En su tipo Entonces la empresa está dando mucho de que hablar Está dando resultados muy positivos Para el deporte, el boxeo en particular Entonces pues agradecidos más que nada con la empresa Con el Consejo Mundial de Boxeo Que también ha brindado el apoyo Y pues agradecidos con Dios Por estas oportunidades que se nos están presentando Vaquero, cuéntanos ¿Cuándo va a ser la noche de knockout? Pues ya nos comentó aquí el Matador Rivera Que será en la Arena Guap ¿Cuántas personas esperan? ¿Dónde se pueden comprar los boletos? Ya es para dentro de 10 días aproximadamente Es el 30 de abril Los esperamos Me tienen que ir a ver A demostrarles que sí se puede todo en esta vida Los boletos es en línea En taquilla plus En taquilla plus Y no recuerdo los puntos de venta físicos Pero Ahorita que me acuerden les digo Es en taquilla plus por medio de línea Y puntos de venta es en Plaza Dorada Teatro Principal Y en la Arena 811 La plaza que está ahí Sobre Boulevard 5 de Mayo Y 2 Oriente Y los precios son Si no me equivoco 200, 400 y 600 pesos Son Los precios están desde 200 pesos 300 y 400 La zona más cercana al ring Hay que también decirle a toda la comunidad de la Guap Que para todos ellos Tienen promoción especial Y es al 50% Cualquier zona de De boleto 50% Y niños van a entrar gratis ese día Por ser día del niño Oigan y ustedes donde entrenan Y cuántos años tienen Porque no están bien chavos O sea también Es motivación Para chavos que vienen O que quieren incursionar en el deporte ¿No? Si Pues es que en el Como en todo deporte Se tiene uno que empezar A una edad temprana Para lograr Este, buenos resultados Entonces Yo tengo 23 años Entrenamos aquí en un gimnasio Que está sobre la paz Que se llama Alfredo Este, el Jim Meneses Ahí estamos Entrenando Y pues Fer A Fer y Fer Lo conocemos ya de años Somos amigos de Casi de infancia Si ¿Cómo? ¿Te conocen desde el niño? Si, nos conocemos desde que teníamos ¿Quién empezó a boxear primero? Yo creo que Saúl Yo empecé Pero Pues Fer inició casi Casi a la par iniciamos Entonces nos conocimos Teníamos como 13 años más o menos Y tú tienes 25 ahorita 25 años También chavos Sí ¿Y qué le dicen pues a los niños O a los chavos Que vienen atrás de ustedes Y que también tienen este deseo Y este ímpetu De Pues de incursionar ¿No? En el mundo del boxeo Pues que lo hagan Más que nada Que 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 se dejen de De soñar Y que lo hagan realidad Porque si se puede Yo creo que Si tú quieres Lo vas a hacer Vayan Si puedes Puedes Vayan O sea yo A mí la vida Me ha puesto Muchos impedimentos Y pues aquí estoy Mira Dando lata Dando lata Hasta donde Dios me permita Llegar Vamos a echar fuerza Entonces No tienen impedimento Para nada Nada más que quieran Que quieran Y busquen su sueño Hacerlo realidad Vayan Si así es Pues ahí lo tienen amigos El próximo 30 de abril Tenemos una cita En la arena Puebla En la arena de la UAP Perdón Tenemos una cita En la arena de la UAP Para que le echemos Muchas porras A nuestros amigos Boxeadores de Puebla Y de verdad Vale mucho la pena ver Yo ya he visto Albaquero Godos Da un buen espectáculo Saúl Rivera también Va a dar un buen espectáculo Entonces Vayan todos A la arena de la UAP El próximo Sábado 30 de abril A partir de las 6 y media De la tarde Muchas gracias Gracias por la entrevista Allá nos estamos mirando